Tenéis que seguirme bien, sufriendo para estar aquí y estar en la semifinala de unos partidos de cumplir lo máximo que se puede actuar. Sí, la verdad es que yo lo esperaba. Hace una semana y media estaba medio de caída porque pensaba que iba a llegar y finalmente estoy. Y empezaba a entrar, a entrar, a entrar y con ganas, con ilusiones y aquí estamos. Y muy bien. Ahí estoy de ganar de juego y por allá de otro equipo. Había un momento en el que de la fuente aparecía la jugadora más pequeña de la competición. ¿Cómo se logra eso? ¿Con intensidad? No sé, jugándole a la tarjeta que no lo creo que es lo que se puede. La verdad es que siempre se motiva al jugador. O sea, jugar con una jugadora más fuerte y más luminosa. No sé, con ganas. ¿Cómo veréis la final del último punto? Ya, con lo cual no lo tengo más frente. No da igual. Cuando has terminado el partido y habéis visto el público en pie, ¿es verdad? Con lo difícil que es traer el partido del grupo en el grupo femenino. ¿Qué pasa con la cabeza? No sé, la verdad es que es un subidón. Es una alegría que haya de la gente aquí animándonos y oriándonos cada día. No sé, pero la verdad es que es un subidón. No sé, la verdad es que es un subidón. No sé, la verdad es que es un subidón. No sé, la verdad es que es un subidón. No sé, pero no sé. Hoy tú, Valdir Dimitroa, más nada, lo veo del equipo, de partidos. Pero la clave del partido hoy, ¿cuál ha sido? a la acción la implicación del equipo en todos los cuartos creo que voy a volver a hacer lo que he dicho durante el inicio de temporada durante el final de temporada y antes de empezar la fase creo que la clave es el grupo creo que nunca hemos tenido dependencia de ninguna jugadora y creo que el punto fuerte de este grupo la unión del equipo y te repito en un partido como el de hoy a pesar de los siguientes ciudades hasta la última vez que hemos salido ha hecho su trabajo y como a mi me ha tocado que sea la máxima alternativa y a los uno y a los uno y a los uno y a los dos particularmente a mi me facilita un poco en la cancha creo que somos dos jugadoras distintas nos concentramos bien en la pista y bueno el entrenador es el que decide cuándo y cómo te repito que a mi me favorece podemos dar también un descanso en la dirección si ha dicho que quizás no soy del primer equipo de la competición a ilusión seguro que no nos formará ninguno a pesar de esa elección o esperamos llegar a la jornada de línea que acaba la verdad es que se nos complicó el final de temporada un momento de juego pero sí que es verdad en el último partido de liga volvimos a jugar como sabíamos y el tiempo que nos quedó para preparar la fase fue más que nada un tiempo de mentalización de copos sobre todo porque físicamente creo que hemos llegado bien hemos jugado dos partidos en unas condiciones durísimas porque hace mucho calor y sobre todo la intensidad del juego entonces bueno hemos tomado la fase como tú dices con mucha ilusión y nos hemos encantado la tirada casi sin darme cuenta ¿Y qué te ha pasado con la cabeza con esos tiros niebles antes de que caminan los de Kevin? La verdad es que nada fue tirarlos pues los he fallado como han metido los otros suerte ha cogido lo que era el rebote y bueno si no lo hubiera cogido pues igual lo hubiéramos desde hoy y a ver lo que pasaba pero vamos y cosas del juego ¿Qué le decimos más? a la gente que hoy entra va a traer nuestros audidores camisetas bueno ya no sabemos que es el pan último ¿Qué le decimos? Yo he acabado el partido y me lo han preguntado es de agradecer creo que cuando el equipo ha tenido un impacto nos han empujado han mirado han animado y creo que ha sido fundamental también para para llevarnos esta victoria y ¡Gracias!